Y en Ceuta, los investigadores están tratando de determinar cómo murió el pequeño Mohamed, de ocho años, que encontraron ayer en un terraplén muy cerca de su casa. Y para eso van a ser clave los interrogatorios y también la autopsia. Manuel García Roldán. Sí, la policía está llevando sus actuaciones con mucha cautela. De hecho, el juez ha decretado el secreto del sumario. Resultan clave los techigos que pueden haber visto algo extraño en esta zona en la tarde-noche del domingo, momento en el que desaparece el menor. También las imágenes de las cámaras de seguridad del hospital universitario, que se encuentra justo frente al lugar de los hechos. La principal línea de actuación sigue siendo una muerte no accidental. Habrá que esperar si a lo largo del día trascienden los resultados de la autopsia. La investigación se centra en varios puntos claves, entre ellos las imágenes de las cámaras de seguridad del hospital cercano y los interrogatorios a testigos y amigos del niño. Según la familia, también se ha tomado declaración a un sospechoso relacionado con un objeto encontrado junto al cuerpo. El pequeño salió el domingo por la tarde a jugar al fútbol con sus amigos a escasos 50 metros de su casa, pero ya no volvió. Y la ventana de atrás toca en el campo. Abre la misma ventana y le llama y viene. Pero ese día le ha abierto la ventana y no había ni un alma. El padre del menor cuenta que, por lo que saben, su hijo se quedó solo cuando sus amigos se fueron y ahí desapareció. Los amigos se fueron y él se quedó solo en el campo, jugando solo. Los agentes encontraron el cuerpo al día siguiente en este terraplén, cerca del hospital universitario de la ciudad. La principal hipótesis apunta a una muerte violenta, aunque habrá que esperar a los resultados de la autopsia. Estamos rotos por la mitad. Se nos ha ido el pequeño de la casa. A las puertas del ayuntamiento esta mañana se ha guardado un minuto de silencio por Mohamed, que ha terminado con aplausos.